En Argentina al menos nueve personas murieron y otras ocho resultaron heridas por un incendio en un depósito de Buenos Aires. Vamos a hacer un contacto en vivo y en directo con Rodolfo Esbrisa, de nuestro canal aliado Telefe, quien nos amplía la información. Al menos nueve personas murieron en un incendio que se desató en un depósito de archivos de papel en el barrio porteño de Barracas. Las víctimas en su mayoría hasta el momento, por lo que se sabe, son policías y rescatistas que llegaron al lugar para intentar apagar el incendio y terminaron siendo víctimas de un derrumbe de una de las paredes laterales de este depósito. Hasta el momento la policía y los bomberos continúan trabajando en el lugar. Temen que haya más víctimas en el interior de este depósito de 10.000 metros cuadrados. Desde Buenos Aires, para la Alianza Informativa Latinoamericana, informó Rodolfo Esbrisa, Telefe Noticias.